Este es Changuí de Guantánamo Como quisiera ir a Colombia Para encontrarme con mi amor Y revivir lo que gozamos Tu dulce beso, ese calor Elegua, elegua, ochu, Changuí Elegua, elegua, ochu, Changuí Pero lo nuestro ha sido un sueño Breve momento de asfixión Fuiste mi alma y yo tu dueño Aquel momento de pasión A la ley Elegua, elegua, ochu, Changuí Elegua, elegua, ochu, Changuí Y como dice Es por tu sueño de amor Cuando me ame abrazas Y en la cama como lleno tu besito es mejor Sueño de mi amor Este es un sueño de amor Cuando me ame abrazas Y en la cama como lleno tu besito es mejor Sueño de mi amor Este es un sueño de mi amor Cuando me ame abrazas Y en la cama conociendo tu besito Tu besito de mi amor Este es un sueño de mi amor Cuando me ame abrazas Y en la cama como lleno tu besito es mejor Sueño de mi amor Sueño, 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 sueño de amor Cuando me amas Cuando me abrazas Y en la cama conociendo, conociendo tu besito Tu besito, tu besito Este es un sueño de amor Cuando me ame abrazas Y en la cama como lleno tu besito es mejor Sueño de mi amor ¡Bambo! ¡Colombia! ¡Como te quiero, Lulín! Es un sueño Cuando me ame abrazas 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 Y dice Cuando me ame abrazas Y en la cama conociendo, tu besito es mejor Sueño de mi amor Este es un sueño de amor Cuando me ame abrazas Y en la cama conociendo, tu besito es mejor Sueño de mi amor Sueño de 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 amor Gracias por ver el video.